Hola que tal a todos, bienvenidos al canal de Freemex. En esta oportunidad les voy a compartir un proyecto para poder controlar el encendido y apagado de un motor con solo generar un sonido o un aplauso, así que comencemos. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto es, pueden elegir el aduino que desean programar, el mega, el nano o el uno. El programa va a ser compatible para los test arduino, vamos a utilizar un modo de delay para poder activar a nuestro motor. Nuestro sensorio es unido KI 038, un protogar, un enchufe que queda conectado a la corriente de 220 voltios, cable jumper para la conexión, cable para poder conectar a nuestro motor. Y por ultimo vamos a utilizar un motor, pueden elegir el motor que deseen o modelo, lo importante es que funcione a 220 voltios. Tened en cuenta, si no tienes este motor, te recomiendo utilizar alguna luminaria o algún dispositivo que funcione con 220 voltios. Bueno, este es el diagrama de conexión para poder controlar a nuestro motor. Lo primero que vamos a conectar es 5 voltios de aduino al positivo del prota y GND al negativo del prota. Luego vamos a conectar nuestro sensorio de sonido KI 038. Vamos a conectar VCC al positivo y GND al negativo del prota. Y D0 irá conectado al pin 2 de aduino. Tened en cuenta, si no tienes este motor, te recomiendo utilizar alguna luminaria o algún dispositivo que funcione con el motor. Tened en cuenta, si no tienes este motor, te recomiendo utilizar una corriente de 220 voltios. Tened mucho cuidado con esta conexión, ya que estamos utilizando una corriente de 220 voltios, que podría causar daños eléctricos o quemaduras. Tened mucho cuidado. Bueno, vamos a conectar el primer cable de la corriente de 220 voltios, que irá conectado directamente a la primera entrada de nuestro motor. Y el segundo cable irá conectado a la entrada de nuestro motor. Luego conectamos un cable a la entrada común, que irá conectado a la segunda entrada de nuestro motor. La función de este circuito es, a la hora que nuestro sensor detecte un sonido, enviará una señal a nuestro alumno, y nuestro alumno activará a nuestro módulo de light. Y así logrará encender a nuestro motor. Y a la hora que detecte otro sonido, se apagará nuestro motor. Bueno, ahora sí, pasemos a la conexión. Lo primero que vamos a conectar es nuestro sensor de sonido KI-038. G irá conectado al negativo del prota, y el signo más irá conectado al positivo del prota. Y la salida de 0 irá conectado al pin 2 de Arduino. Bueno, lo voy a conectar al prota. Listo. Ahora vamos a conectar con un pequeño cable estañado, del negativo del sensor, al negativo del prota. Y conectamos el siguiente cable estañado, del positivo de nuestro sensor, al positivo del prota. Luego conectamos la salida de 0 de nuestro sensor, al pin 2 de Arduino. Luego conectamos 5 voltios de Arduino, al positivo del prota. Y conectamos GND de Arduino, al negativo del prota. Y por último vamos a conectar nuestro módulo de light para poder activar al motor. Vamos a conectar GND al negativo del prota, y BCC al positivo del prota. Y la señal de control que sería I1, irá conectado al pin 3 de Arduino. Bien, vamos a conectar GND de nuestro módulo de LED al negativo del prota. Luego conectamos BCC al positivo del prota. Y por último conectamos la señal de control que sería I1, irá conectado al pin 3 de Arduino. Vamos a conectar 2 cables a nuestro enchufe, para poder conectar a la corriente de 220 voltios. Con la ayuda de un destornillador, vamos a retirar el perno que lleva nuestro enchufe. Y vamos a conectar el primer cable. Conectamos y lo ajustamos. Conectamos el siguiente cable. Igual, lo ajustamos. Vamos a cerrar. Y también lo ajustamos por último. Listo. Ahora, vamos a conectar este cable a la entrada de normalmente abierto de nuestro módulo de LED. Conectamos. Y lo ajustamos. Listo. Y vamos a conectar el siguiente cable a la entrada común. Lo conectamos. Y lo ajustamos. Listo. Y finalmente, estos dos cables irán conectados a nuestro motor. La salida de nuestro enchufe. Y la salida de nuestro módulo de LED, que sería el común. Y por último, vamos a conectar nuestro motor. Vamos a retirar los pernos y la tapa. Y como vemos, aquí está el condensador y el capacitor y varias conexiones. La conexión para este motor es dependiendo del fabricante y modelo. Cada motor tiene su propio diagrama de conexión. De acuerdo a mi diagrama, está conectado al U1 y al Z2. De acuerdo al diagrama que viene en el motor. Si tienes problemas de conexión con tu motor, no olvides dejarlo en los comentarios para poder ayudarte. Bueno, una vez haber terminado toda la conexión y haber conectado correctamente al motor, de acuerdo al diagrama. Ahora sí, pasemos a la programación. Bueno, este es el programa para poder controlar el encendido y apagado de nuestro motor. Con solo generar un sonido. Todo este programa va a estar disponible en la descripción de este video. Vamos a definir en qué pin del Arduino irá conectado la salida de cero de nuestro sensor de sonido. En mi caso está conectado al pin 2 de Arduino. Luego, vamos a definir la señal de control que irá conectado a I1 de nuestro módulo de light. Que está conectado al pin 3. Que será la señal de control. Para poder activar al motor. Vamos a señalar INVALOR y ESTADO. En el BOID SETUP, pin mode D0 INPUT, pin mode MOTOR OFFURT. En el BOID LOB, señalamos un valor igual a DIGITAL DEVT de cero, IF VALOR igual a HIGH. En ESTADO igual a DIGITAL DEVT MOTOR, DIGITAL DEVT MOTOR ESTADO, KUNDELINE de 100. Antes de subir el programa al Arduino, vamos a verificar en herramienta que esté señalado Arduino 1. Listo. Inglisamos nuevamente a herramientas y vamos a elegir el suerto para mandar los datos de la programación a nuestro Arduino. Listo. Ahora sí, vamos a verificar y después subirlo el programa al Arduino. Una vez haber subido el programa al Arduino, vamos a conectar el cable de alimentación. Conectamos. Conectamos. Y listo. Y vemos que nuestro modo de leer se activa continuamente. Ya que eso es algo normal, ya que solo faltaría ajustar el componente de sensibilidad o el potenciómetro de nuestro sensor. Vamos a girar en sentido anteriorario unas 7 a 8 vueltas hasta que nuestro módulo de leer deja de activarse. Listo. Y como ven, nuestro módulo de leer dejó de activarse. Vamos a hacer una pequeña prueba. A la hora de generar un sonido, nuestro LED del módulo de leer se debe encender. Y como ven, el LED acaba de encenderse. Ahora, vamos a hacer otro sonido y se debe apagar. Y como ven, el LED se apagó. Eso significa que nuestro sensor está ajustado correctamente. Ahora sí, vamos a probarlo con el motor. Una vez haber ajustado el sensor correctamente, ahora sí, vamos a probarlo. Lo primero es conectar la alimentación para el Arduino. Luego conectar el cable o el enchufe a la corriente de 220 voltios. Y irá conectado al motor y al delante. Listo. A la hora de hacer un sonido, nuestro motor se debe encender. Y a la hora de hacer otro sonido, se debe apagar. ¿Ok? Vamos a probarlo. Vamos a hacer un sonido. Como ven, el motor se entiende con todo el hacer un sonido. Vamos a hacer un sonido. Vamos a hacer un sonido. Vamos a hacer un sonido. Muchas gracias por ver este video Si te gustó, déjame un like No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube Y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Y déjame un comentario positivo para hacer nuevos proyectos Nos vemos hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao